¡Hola! ¡Hola! Ah no, pues estamos en Ecuador ¿Qué más, Rupanguitos? Así que... Hoy me voy de conciertazo Pues vea Yo como soy medio músico, ustedes no van a saber Bueno, tirada músico, ¿no? O sea, chicos, yo sé tocar, entonar Cuando ustedes quieran Yo les toco El pianito, por supuesto Bueno, voy a sentar un ratito porque estoy Cansado del viaje, ¿verdad? Y aparte que Yo supuestamente soy director Me traen la cajuela Triste realidad Así que el asunto que hemos llegado con Salud Es lo importante Así que ya, tanto, bla 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 Luego les voy a enseñar como es mis conciertos Son del fructas Así que Vamos a subir a la tarima Bueno, ahora sí vamos a subir Está pero muy alto estoy Como que me desanimo de este tarima Y por esto que da eres nuestro espectáculo No, no, eso no Medio fija Nuestro show Así que Eso Eso Seguimos subiendo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mis fans, vean Muchas gracias, muchas gracias Gracias por los aplausos Muchas gracias, muchas gracias Chuta, no, muy alto Usted está huevado No, no Se canceló el contrato, muchachos Me voy a bajar No, no ¿Cómo va a cancelar el contrato? Voy a tocar Voy a tocar Bueno, ahora sí probemos sonido Ah no, falta conectar los cables Damas y caballeros Les presentamos algo buenísimo Un, dos, tres Y como suenan los vuelos Suena, suena Y para todas esas lindas muchachitas Esto va con Sentimiento Y para todo el Ecuador Chicha con amor Este es el duro duro de las blancas y las negras Y esto viene sonando Sí La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La sazón ecuatoriano Y vamos Vamos con esto Que sabe moda en todo el mundo Uy Está paseando, está paseando Esto es el cuya y ahí Como se baila huambrita Algunos centímetros más tarde Bueno Yo estoy echando una pichadita Yo estoy tomando como guagra Vamos Chicha 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 No habito Chicha Me contrató Chaguito No me has mandado Ahora sí Ahora sí Hacemos Chaguito Entonces la corbata No han robado No ve que uno Tengo que ser Presentable para los contratos Así que Vamos a coger El pianito El pianito El pianito mamá A cogerle Eso Ahí sí Y ahora ¿Cómo voy a abrir el carro? Si yo voy a hacer magia Verán Todo borracho Tiene su cualidad Yo soy mago De borracho Ábrete carrito Ven Esto lo que ponemos aquí Esto Todos los instrumentos Primero tienen que ir guardados Y ahora ¿Yo dónde subiré? Parece que va a tocar ir Encajuela nomás Verás ¿Dónde viene mío? Porque Yo no tengo mucha preferencia Yo voy a llorar Encajuela nomás A llevar a mí Pam Pam Eso voy a Voy a acomodar Porque Chacatos A ver Qué bueno muchachitos A despacio loco A despacio No es que estoy Acomodándome Vas a hacer mejor A despacio loco Anda manejando Bonito Si no traes para manejar ¿Dónde sacaste la licencia? Si vas a hacer cabrearos también Voy a ver Qué tal ha salido La presentación Voy a poner un vedito Un videito Digo una Una grabación de voz Nomás creo que sí Voy a calificar Cómo ha salido Presentación ¿Ha salido buena O ha salido mala? A ver Aquí está Aquí está Aquí está Pasó Qué lindo Carajo Esta ya me va a morir ¿Vete a mi co? Va a poner esa música Te loco Ya me va a morir Se me va a morir Anda manejando Bien Anda manejando Bien ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Pasó Qué lindo Así que ya sabe Para cualquier Contrato Me llaman Nomás Estamos aquí Nosotros Con los Con los Magníficos Sí Magníficos Del Saboz Director General Yup Y me hago así Bueno muchachos Así se acaba Un contrato Aquí Sin guanjas Pero con chaguito Con chaguito